Ando freestyleando para toda mi gente, para todas las personas que pensaban que no tenía futuro Y míreme aquí, todo mi flow es duro, como un AK-47 detonando las balas Porque sabe que cuando entro a la cabina, mi flow se dispara No me prende envidia, porque no soy envidioso, por eso ven que mi corazón es puro